¿Sabías que para integrar cualquier tipo de tecnología en las aulas hay que tener en cuenta varios elementos? Integrar un robot, una aplicación, una alfombra interactiva o cualquier otro recurso tecnológico de los muchos que tenemos a nuestra disposición no es tan simple como sacarlo de nuestro bolsillo mágico como si fuéramos Doraemon en medio de una clase. En la actualidad existen varios modelos que nos pueden ayudar a hacerlo con bastante garantía de éxito. Uno de los más conocidos es el TIPAC, TEMISLA y COLER. Dichos autores proponen que para integrar la tecnología en el aula es necesario tener conocimientos de tres tipos. En primer lugar, conocimiento tecnológico de la herramienta. En segundo, el conocimiento del contenido a trabajar. Y en tercer y último lugar, el conocimiento pedagógico, es decir, saber utilizar una metodología adecuada para conseguir aprendizajes significativos. Cuando se produce la combinación de dichos tres conocimientos es cuando se integran con criterio y sentido las tecnologías en el aula. TEMISLA 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 TEMISLA